Música Bueno, buenas tardes. Primero agradeceros que estéis aquí para escucharme y darle las gracias también tanto a Casanova como a Fototécnica por la oportunidad de estar aquí en Barcelona con vosotros. Bueno, yo os voy a contar un poco mi experiencia como fotógrafo de naturaleza, el tiempo que llevo y os voy a contar un poco mi modelo de trabajo, o mi método de trabajo. Eso no significa que sea ni el mejor ni el peor, es simplemente el que a mí me ha dado una serie de resultados con los que yo más o menos estoy contento y os lo voy a contar hoy, digamos, desde que yo me imagino una fotografía de naturaleza, o sea, digo, me gustaría hacer este tipo de fotografías hasta que la culmino. Yo os voy a mostrar todo el proceso que yo sigo hasta lograr el resultado, ¿vale? Final. Entonces, si quieren... Perdón. Ya os digo que simplemente es el proceso que sigo, pero que luego cada uno podrá adaptarlo a sus necesidades. No sé si todos vosotros hacéis fotografía de naturaleza, lo habéis probado, o tenéis el interés que te... Perdón. Eso yo sí. Lo siento, ¿no? Nada más. Eso también es que... ¿Vale? ¿Me escucháis bien detrás o lo un poquito más? Bien. Entonces, lo que os decía, lo que es la creación de una imagen, ¿no? Y vamos a ver desde ese primer sueño que yo veo, que imagino, hasta que decido el escenario, dónde voy a hacer esa imagen, con el estudio que hago antes de realizar la imagen y luego lo que es la ejecución de la misma. En fotografía de naturaleza, invertimos mucho más tiempo en lo que es el inicio, o sea, todo lo que hay antes de la fotografía, que es la fotografía en sí. Luego eso es un segundo, como quien dice, pero probablemente hay fotografías que la haga, que me la encuentre y sea capaz de hacerla en un momento y sea una buena fotografía, y hay otras a lo mejor que lo intento durante años y no la consigo. Os pondré algunos ejemplos. Bueno, yo un día vi un árbol y me gustó ese árbol en el sillón de estaba, y entonces empecé, digo, me gustaría hacer esta imagen con las estrellas, que hubiera algunas nubes de movimiento detrás. De noche me gustaría pintar el árbol contra luz. Y bueno, empecé a buscar árboles que se adaptaran a eso que yo había pensado. Entonces, yo tengo un blog, digamos, un cuaderno de campo, donde voy anotando esas ideas que tengo para intentar un día llevarlas a cabo. Lo primero sería, yo he soñado con una imagen, ¿dónde la puedo hacer? O sea, encontrar ese escenario que se adapte a lo que yo he imaginado. Ya sea un árbol, una encina, un quejigo, un pinsapo, un ave, lo que sea. Lo primero que tengo que localizar es un sello donde exista eso que quiero fotografiar. Y ahora tengo que recopilar toda la información que sea posible sobre ese posible escenario. Hoy en día, en Internet prácticamente lo tenemos todo. Además, tenemos unas herramientas que son muy útiles. Estos son capturas, digamos, de un cuaderno digital que yo tengo en una tableta. Y ahí todo lo que voy encontrando en Internet, ya sea una localización de la gente que va de senderismo, que va haciendo fotos con la compacta, el montañero, lo que sea. La información que yo vaya encontrando, que veo que me interesa, todo lo voy poniendo en un cuaderno. Esto es un programa de seguridad penúltima. No sé si os sonará. Bueno, lo hay tanto para iOS como para el sistema para Android. Lo hay para los dos. Simplemente, por ejemplo, estos son fotografías de, bueno, capturas de pantalla de Google. Lo de la izquierda es un sitio que me interesaba. Aquí estaba buscando acceso. Y luego, con la información que he ido recopilando, pues digo, bueno, en esta tengo que subir a tal sitio. Además, te permite hacer anotaciones encima de las capturas de pantalla. Y, sobre todo, tengo la información en el mismo sitio. Es muy importante, también, a la hora de calcular los tiempos que voy a tardar, porque si quiero estar a la hora de buena luz, o tengo dos opciones. O quedarme en el sitio a dormir, pase el amanecer, hace el atardecer, o tengo que salir antes de casa con suficiente tiempo como para llegar a ese escenario a la hora adecuada. Os voy a poner aquí el ejemplo de un árbol en concreto. Este es un árbol que estaba catalogado como un árbol singular dentro de los árboles de Andalucía. Es un quejigo andaluz porque es una especie única de allí, que, de hecho, es el único árbol del mundo que decide, dependiendo de las condiciones climatológicas que haya, si suelta o no suelta la hoja. Y, bueno, yo empecé a ver fotos de senderistas y demás. Esto estaba en la Sierra de Grazalema, en Cádiz. Y, bueno, me gustaba mucho el árbol, no solo porque aparecía en el catálogo, que ya tenía de por sí cierto interés, sino que la forma, la estética que tenía, pues me gustaba. Claro, todo esto es lo que yo veía con fotos hechas, con pastas o con una refle, pero, digamos, de paso. Que una cosa es lo que vemos aquí y luego lo que nos vamos a encontrar en la realidad. Bueno, conseguí fotos del árbol en primavera, en invierno y en otoño. Y, bueno, el árbol en sí prometía. Localicé, o sea, encontré el sitio exactamente donde estaba. Ahí me ponía, por ejemplo, la casa del dornajo y a partir de ahí empecé a buscar hasta que encontré el árbol en sí. Lo ideal para este tipo de fotografía, sobre todo, si yo quería fotografiar el árbol de noche tal como había, digamos, soñado. Que se viera el árbol, que se vieran las estrellas, que luego lo iluminaría a contra, o sea, le pondría luces traseras, laterales, tal. Eso era lo que a mí me gustaba. Entonces, evidentemente, tenía que ser el noche. Pero primero lo tenía que localizar. Claro, yo llevo aproximadamente unos 10 años haciendo fotografía. En este tiempo he aprendido que cuanto menos tiempo gastemos, digamos, menos tiempo invirtamos mejor. Porque el, quiera que no, irse hasta aquí, estar afuera de casa, tal, no solo es un gasto económico, sino que también un gasto, digamos, físico y que está para que luego lo mismo no te traes ninguna foto, ¿no? Entonces, he llegado a la conclusión de que lo mejor es irte con suficiente tiempo, quedarte allí, verlo, hacer un amanecer o en la zona o en el mismo sitio, te quedas ahí a dormir, hacer las fotos, tal, hacer el amanecer y vuelta para atrás. Eso es lo ideal. Pero bueno, siempre no se puede hacer, ¿no? En este caso, como el árbol está, digamos, de donde dejamos el coche a unas 3 horas, no me planteaba práctica, y además no sabía dónde estaba, lo mejor era, desde luego, plantearse el hecho de quedarse allí a dormir por la noche. Total, que cogí, normalmente hacemos una vez al mes, yo con mis amigos quedamos para una historia de esta, ¿no? De irnos un fin de semana o entre semana si podemos, coger, nos vamos dos o tres y nos vamos dos días al campo. Siempre contando, por lo menos para hacer un atardecer, la noche y el amanecer. Que normalmente eso costaría tres o cuatro días, ¿bien? Porque si haces un atardecer, te vuelves a casa, al día siguiente no te vas a levantar de nuevo porque está... Yo allí lo tengo relativamente... El sitio donde hago fotos, puedo hacer fotos, está relativamente cerca. Hay unas veces que estoy a un cuarto de hora, otras veces estoy a cinco minutos y otras veces estoy a dos horas y media. Yo normalmente me muevo por Andalucía. Fuera salgo de vez en cuando, pero ahí fuera me refiero, fuera de España. Pero poco. Total, nos fuimos para allá. Tenemos que tener en cuenta todo lo que nos vamos a llevar para quedarnos. O sea, tenemos que llevar sacos de dormir, ropa de abrigo si hace frío, todo ese tipo de cosas. Y lo más importante, que no se nos puede olvidar, es esto. Sin esto no hacemos nada. Vale. Además, nos ha pasado muchas veces que hemos ido a lo mejor para una noche y al final nos ha gustado tanto el sitio que decimos, ostras, volvés otra vez hasta aquí, la paliza que nos hemos dado cargando con todo esto, tal. Al final, hemos decidido quedarnos dos. A lo mejor el último día nos pasó un poquito de más hambre y tal, pero vamos, si te tomas esto el día antes, seguro que resistes dos o tres días más. Ya veremos la foto del... Después ya veremos la foto anterior. Os pongo otro ejemplo. Esto es un pinzapo en la Sierra de las Nieves. Esto está en Málaga. Bueno, eso es una zona que está muy castigada por el viento, la nieve, las condiciones son muy duras, tanto en invierno como en verano. Y los árboles, la verdad, que son increíbles, ¿no? Entonces, yo un día vi este árbol y digo, ojo, esto es una nocturna aquí, esto es alucinante, vamos a venir aquí por la noche a hacerlo. Pero claro, también tiene el inconveniente el sitio donde está, que no es... O sea, no aparcas debajo del árbol con el coche, ¿sabes? Ni... Ni... Y además tienes que llevar una mochila que si solo ya el equipo fotográfico pesa, imaginaros, tener que llevar agua, tener que llevar comida, saco de dormir, tienda de campaña, porque bueno, estamos hablando de... Esto está aproximadamente a 2.000 metros. En Andalucía no hace frío, ¿eh? En Andalucía no hace frío. No hace frío hasta el día que hace. Aproximadamente la segunda semana de octubre estábamos en Cazorla, en Sevilla, donde yo vivo, hacía 30 grados, ¿eh? Y yo me fui a Cazorla, Jaén. Claro, me decían, no, aquí hace un calor. Y yo el forro polano me lo quitaba en Cazorla. Íbamos a subir a un sitio que estaba también a unos 2.000 metros por ahí. Esa noche hacía 3 grados, ¿eh? 3 grados, con la humedad que hay allá abajo. Bueno, que supongo que aquí pasa exactamente lo mismo, que aquí el día que hace frío. Es frío de verdad de los que cal. Bueno, pues venía una alemana de la selva negra que decía que no había pasado tanto frío en su vida. ¿Vamos? De hecho, por la noche temblando y al día siguiente hizo la tarde de dos fotos y tal como hizo las dos fotos salió y otro compañero de Palma de Mallorca exactamente igual, tal porque dice, no, pero si es que yo creía que en Andalucía no hacía frío, no, en Andalucía hace frío también. En cualquier sitio, dependiendo de las condiciones donde estemos, pues hace frío y tenemos que ir preparados para ello. O sea, tenemos que llevar todo el equipo y todo el material necesario. ¿Vale? Bueno, esta es la foto de un día. Estos son simplemente fotos, no es que sean fotos buenas ni mucho menos, son fotos que yo voy haciendo de sitios que veo atractivos, hago las fotos para quedarme, digamos, con el cuadro y las voy guardando en ese cuaderno, ¿vale? En ese cuaderno digital. Hablo un capítulo que se llama Pinsapo, Cierra de las Nieves del camino de yo no sé dónde y ahí voy metiendo toda la información que voy encontrando. Esto es otro día que cayó una nevada importante, esto con un ojo de pez, probé con el ojo de pez, luego esto un día que había niebla con nieve también. Pero lo primero, lo primero que tenemos que saber, sobre todo para el equipo personal que vamos a llevar y para el tipo de fotografía que vamos a hacer, no es lo mismo si queremos fotografiar estrellas tiene que estar más o menos despejado. Si queremos fotografiar luces parásitas de una ciudad que incidan sobre las nubes debajo, pues tiene que haber nubes. Si quiero hacer niebla tengo que saber que va a hacer niebla. Hace 20 años esto era mucho más difícil y más para nosotros que somos gente de calle, no somos meteorólogos. Sin embargo, hoy en día internet también tiene unas posibilidades increíbles y ahí tenemos prácticamente toda la información. Concretamente yo os recomiendo una página que es tiempo.com que hay un foro de meteorología que ahí están todos los frikis igual que a nosotros nos gusta la fotografía algunos casos más extremos en otros un poquito menos pero ahí están todos los frikis de la meteorología de España están metidos ahí. Cualquier cosa que vaya además se pegan entre ellos a ver quién acierta te enteras mejor de lo que va a pasar que en el tiempo de la primera de la antena 3 o de Telecinco como si te los ves todos. Ahí, ¿saben? Y además hay un foro general de seguimiento o sea, que es una cosa en tiempo real. ¿Saben? En cualquier sitio de España lo que está pasando en tiempo real porque hay zonas metidas de toda España. ¿Vale? Esto Esto es la acumulación es una previsión de acumulación de nieve en todos estos mapas no os creáis que esto está ahí puesto es público es una cosa que la puede coger cualquiera ¿eh? Decía la acumulación yo estaba yo estaba aquí en Sevilla vi que en Málaga la Sierra Nieves esta que estaba alta que estaba relativamente cerca de mi casa que en una hora y pico estaba allí que iba a nevar bastante además decían estos amigos metrólogos que estaban ahí en esa página que la nevada podía ser histórica claro esto estaba previsto para la noche del 27 ¿eh? Me pongo a ver 27 entradas en la Sierra Nieves como yo vaya el 28 por la mañana cuando ya ha nevado me voy a encontrar la carretera cortada no me van a dejar no me van a dejar entrar con el coche lo que significa en vez de andar una hora y media aproximadamente andar 4 horas desde la carretera eso significa que llego tarde al amanecer y a todo seguro bueno solución son las 9 de la noche me voy ya para allá me voy con el coche subo la montaña todo lo que puedo con el coche hasta que me encuentro una barrera bueno es una barrera que tengo que andar una hora más pero bueno ya estoy allí duermo dentro del coche porque hacía bastante frío y empieza a nevar por la mañana no podía abrir la puerta del coche de la nieve que había caído bueno pues la mañana a las 5 de la mañana porque yo quería subir para arriba y llegar a la hora del amanecer llegar a la hora del amanecer fue imposible porque andando por la nieve sin raqueta con todo el equipo fue prácticamente vamos pero bueno la verdad que si es verdad que cogimos la sierra de nieve con una foto que prácticamente yo no las había visto porque había hecho el esfuerzo de coger y dormir en el coche y meter ese previsor ver que iba a caer una nevada y antes de que cortaran la carretera que yo estuviera allí dentro igual que esto bueno esto es una captura también del iPad pero esto lo tenéis en versión móvil esto es un programa que se llama WeatherPro que sobre todo lo bueno es que cuando estás en el sitio sabes por ejemplo si va a llover o no va a llover ¿por qué? porque tienes el radar meteorológico incorporado hay radares en toda la península y entonces podemos saber en tiempo real del sitio donde nosotros estemos porque te localiza el sitio donde tú estás con el GPS del móvil te dice si esto esto es la versión de satélite y esta es la versión de radar la reflectividad que tienen las nubes si tiene mucha reflectividad es que va a llover cuanto más písela rojo cuanto más rojo esté es que más agua está cayendo básicamente a nivel pues si yo estoy en la coruña evidentemente sé que me va a llover que voy a tener unas condiciones para hacer fotografías por ejemplo de un bosque lloviendo ¿eh? una herramienta más que tengo para saber qué puedo hacer o esto que es una esto es un mapa aproximado de una de lo que se supone una ciclogénesis explosiva sobre la península bueno una borrasca fuerte que iba a entrar por el Golfo de Cádiz y tal la cuestión que uno yo veo estos mapas y digo bueno esto que me va a brindar bueno pues van a entrar dicen van a entrar unos frentes de tormenta por el Golfo de Cádiz y tal frente de tormenta la tormenta es una cosa atractiva que yo quiero fotografiar así que cojo y me voy para el sitio que me indican son la zona ya la conozco más o menos de donde me tengo que ir a ver donde puedo encontrar esas tormentas que dicen que van a entrar y bueno encuentro la tormenta la mayoría muchas veces ya han decido va a llover yo no voy a hacer fotos las buenas fotografías están en las oportunidades digamos meteorológicas extremas o extremas o en las condiciones de luz extremas y ahí hay que arriesgar si digo que va a estar lloviendo y que no voy a poder hacer fotos pues probablemente este tipo de fotografía pues no las haga nunca y sin embargo por ejemplo yo estaba aquí todas las tormentas entraban por la izquierda por la derecha aquí donde yo estaba y no cayó ni una sola gota pero si no me llego a arriesgar no disfruto de esa oportunidad y ese día la verdad que me traje algunas fotos que fueron interesantes esto es la nevada el 28 de febrero del año pasado también luego en el audiovisual veréis algunas fotos más del amanecer y demás y la verdad que en la nevada que cayó no fue a mitad hombre aquí estoy más acostumbrado que subís aquí y hay mucha más nieve pero allí abajo en la provincia de Málaga a 30 kilómetros del mar es raro que caiga una nevada así vamos a mí lo que más me interesaba más que la nevada en sí eran los pinsapos con nieve porque los bosques de pinsapos que hay allí tanto en Málaga como en Grazalema son los únicos que hay en el mundo es un árbol que es endémico de allí que solo lo hay allí y con esto exactamente igual un día soleado que estén entrando los rayos de sol ahí a cañón ahí no hay quien haga una foto porque tiene unos contraluces y una sombra y una sombra o sea una luz y una sombra muy fuerte y ahí es imposible hacer fotos ahora si yo sé que va a estar nublado además ha llovido la noche anterior con lo que el musgo el musgo si llueve está con este verde este verde prácticamente florecente y si no si está si no está húmedo el musgo está marrón o sea la fotografía no tiene absolutamente nada que ver una con otra la cuestión es aprovechar las oportunidades que nos da la naturaleza para para digamos capturar las mejores imágenes las imágenes que creemos que pueden ser más atractivas esto tan verde está a menos de 60 kilómetros en línea recta de África eso es los arconocales entre las imágenes y los arconocales eso está entre el límite entre la provincia de Cádiz y de Malaga bueno estos otros son dos programitas también que hay uno que te dice por dónde sale el sol y la luna este se llama The Photographers Ephemeris disculpadme el nombre inglés pero The Photographers Ephemeris esto te dice exactamente la posición de cualquier sitio del planeta por dónde sale el sol por dónde se pone por dónde sale la luna y por dónde se pone la luna te dice la hora los grados todos los grados hoy en día incluso cualquiera con un móvil de estos podemos saber exactamente la posición incluso de hecho ya tenemos ahí un programita que tú lo pones en modo foto que estás viendo la imagen y te dice tú vas girando por el horizonte y te dice exactamente el sitio donde va a salir el sol o la luna como quieras ese se llama Sunseeker y hay otro que le han hecho una gente para Nueva York ahora mismo no me acuerdo del nombre pero luego lo comento y bueno simplemente lo das un calendario lunar si yo quiero un cielo que sea completamente negro no puede haber luna por la noche si quiero un cielo que parezca de día cuando sea de noche con las estrellas pues con que haya media luna o luna llena igual la cuestión es que yo puedo ir programando digamos mi trabajo con tiempo de antelación lo ideal para que puedas hacer la fotografía que quieres es no solo programarlo sino estudiarlo mucho antes del momento de realizar la fotografía ¿vale? una cosa me podéis interrumpir en cualquier momento si tenéis que yo me he perdido a hablar y no paro si tenéis cualquier duda lo que sea pues lo decís que os lo contesto bueno aquí se ve el blanco un poco quemado no tiene nada que ver la foto con la pantalla del ordenador como es la foto en sí bueno la cuestión es que yo quería que coincidiera el sol con la punta del con la punta de esta placa de roca y bueno como habéis visto en la diapositiva anterior se veía yo calcule cuando pasaba eso y bueno lógicamente tenía que coincidir que estuviera más o menos despejado para que se viera la puesta de sol bueno y esta es una foto del árbol este que vimos al principio el quejigo de la casa del tornajo este que os comentaba la cuestión es que cuando yo llegué allí ni con ningún uno de los objetivos que llevaba ni nada no me gustaba no le veía yo una foto al árbol como yo como yo creía ni desde lejos ni desde cerca ni bueno hicimos esta ahí pintando una cosa como si fuera la cueva de yo no sé qué pero pero la cuestión es que el árbol no me gustó nos dimos la paliza pero este no nos gustó pero encontramos otro que si lo vimos atractivo que ahora lo veréis después hay veces que eso tú te imaginas algunas cosas pero luego por mucho que tú lo hayas preparado llegas al sitio y lo que te encuentras no tiene nada que ver con la visión que otros te habían transmitido ¿no? bueno aquí es que se ve muy oscuro el cielo está lleno de estrellas ¿no? este es el mismo árbol de el de la Sierra de las Nieves esto está hecho con con un 15 milímetros de 6 y bueno luego si queréis os enseño la foto bien para que la veáis en condiciones bueno esta es la que me dijiste que no se podía apagar bueno si podía apagar esta bueno se ve algo más pero no se ve como en la foto pero bueno ya la luego si queréis eso ya lo sé la cuestión es que el árbol la verdad que por la noche lo he cogido un par de veces más y y todas le la verdad que era bonito el árbol pintándolo ¿no? sin embargo en los dos casos encontré otros árboles que me gustaban más que los que yo había previsto fotografiar por ejemplo esta encina estaba al lado del tejido aquel ¿eh? que me resultaba mucho más atractiva que la que la foto del árbol que originalmente quería yo fotografiar ¿no? la forma que tenía además cuando tú lo pintabas con el cielo que había esto era con la luna casi llena por eso sale el cielo azul son exposiciones que si todas estas fotografías nocturnas que esté viendo es muy simple son muy simples a hacer ¿eh? simplemente lo único que tiene bueno ya os decía que estaba hecho con una lente fija con un 15 luego os explicaré bien por qué las lentes fijas está hecho en 2, 8, 30 segundos si hay luna hay media luna o luna llena aproximadamente con ISO 800 tenéis bastante y prácticamente cogéis un montón de cielos si sin embargo si no hay luna y quiero sacar muchas estrellas siempre lo tengo que dejar a 2, 8 ¿eh? a 2, 8 al diafragma más abierto que tengamos porque es como más que hasta la mayor cantidad de estrellas ¿eh? en ese tiempo de exposición no paso de 30 segundos porque en el momento que paso de 30 segundos en vez de punto que es lo que yo quiero sacar de las estrellas empiezo a sacar trazos si saco un minuto de exposición lo que voy a sacar es un trazo ¿vale? de la estrella yo no quiero trazos yo lo que quiero son puntos fijos pero ya os digo 30 segundos F28 ISO 800 es esta foto concretamente o ISO 1000 pero vamos no hay diferencia entre ISO 800 e ISO 1000 pero atenta no hay y luego las otras están hechas a ISO 2000 ISO 1600 ISO 2000 y ahora vais a ver alguna también después de a ISO 4000 bueno este árbol me gustó tanto que digo quiero repetirlo de otra manera y otro día porque bajo mi punto de vista ya queda un poquito corto de de luz y aquí no está no la foto no está quema como se ve aquí porque el proyecto quema las altas luces las achicharras bueno la cuestión que volví a otro sitio solo buscando de nuevo la encina esta esta es con un poquito menos ruma de la que había quiero volver otra vez un día que no haya nada de luna lo único que pasa que llegué hasta aquí en un sitio un poquito complicado independientemente que me este día hice la locura y volví en el día o sea me fui por la tarde hice la tarde en un sitio luego me bajé hasta la encina terminé de hacer la foto y me volví al coche pero llegué a mi casa dando campaña con el coche y eso eso no lo recomiendo porque desde allí desde allí hasta el coche eso cerca de tres horas por muy pronto que termine más el tiempo luego hora y media hasta mi casa uno llega reventado lo mejor es con este tipo de cosas lo mejor es quedarse allí desde luego y quiero volver para hacerla sin luna bueno ya hemos estudiado ya sé qué es lo que quiero fotografiar hemos estudiado la metodología o sea tengo el escenario sé las condiciones en las que lo quiero hacer sé cuándo va a pasar y ahora necesito saber qué es lo que me hace falta para realizar esa fotografía ¿no? lo primero necesito una ropa adecuada al momento o sea lo que os comentaba antes si sé que va a ser frío lo ideal es que me lleve una ropa de abrigo además una cosa es estar andando por la montaña que con el calor que produzco pues pueda aguantar y otra cosa es quedarnos quietos haciendo fotos ¿eh? porque cuando estamos quietos a partir de 5 o 6 grados empezamos a sufrir o sea nos tenemos que ir a la suficiente ropa de abrigo de guante gorro todo ese tipo de cosas tenemos que llevar el calzado adecuado mochila si vamos a ir a andar no es lo mismo una mochila de este tipo ¿eh? donde así es aquí cae mucho equipo pero sobre todo cae mucho equipo es una mochila ligera vamos a ver esta es de dentro esta no sé si esta es la Ranger ¿no? o sea pero yo últimamente eso lo utilizo el transporte material digamos en el coche o hasta el sitio hasta a partir de donde voy a ir andando pero luego en la mochila que tengo es una mochila digamos como de montaña pero para hacer fotos mucho más ligeras llevo el material que necesito solo y exclusivamente el que necesito para la foto que quiero hacer y me permite llevar comida me permite llevar agua y el trípode por supuesto ¿no? detrás necesito un poco de conocimiento de cómo funciona la naturaleza hay veces que me encuentro a gente en el campo que no ha estado allí nunca que se está echando una niebla increíble que aquellos apenas no lo conocen que no llevan GPS y al final acaban de aquella manera tenemos que tener un poquito de conocimiento de cómo movernos por el campo y saber un poco qué es lo que puede pasar interpretar un poco también la meteorología sobre todo y tener mucho cuidado la montaña y lógicamente un poquito de forma física si yo no tengo un poquito de forma física para estar andando tres horas con la mochila a cuesta subiendo para arriba pues no lo intento porque lo único que puedo provocar es un accidente ¿vale? y ahora viene otra madre del cordero ¿qué equipo utilizo? yo soy de Nikon aquí ¿cuánta gente es de Nikon? levantad la mano por favor con Chile que un montón de gente de Nikon esto es increíble y de Canon como siempre mayoría os habéis equivocado ¿eh? no bueno eso es coño cualquier cámara lo importante no dicen que es el fotógrafo pues pues bueno yo yo tengo Nikon tengo Nikon hace un montón de años y simplemente bueno me ha ido bien con Nikon pero el que le va bien con Canon pues estuviendo ¿no? o con Panasonic o sea con Sony o con lo que sea ahora hablaremos yo la bueno la cámara que uso lógicamente es una cámara reflex hay una serie de funciones que si os vais a dar pensáis digamos fotografiar en el tiempo lo que es la naturaleza os recomendaría por ejemplo un cuerpo sellado o sea que una de las características que tuviera la cámara es que fuera un cuerpo sellado porque nos va a llover nos va a entrar polvo una serie de cosas que están ahí en la naturaleza y que no las podemos evitar ¿no? que tuviera que tuviera la posibilidad del del levantarse el espejo de manera mecánica hay algunas como por ejemplo yo os hablo del Nikon la de 90 o de esa categoría que se le puede levantar el espejo pero digamos engañando lo ideal es que lo hagas físicamente que tú le puedas levantar el espejo ¿por qué? porque hay exposiciones relativamente lentas de entre 1.30 1.15 de segundo que el simple hecho del clac-clac del espejo hace que me salga la foto movida ¿vale? entonces es muy importante que le pongamos el cable y que le podamos levantar el espejo lo ideal también yo os recomiendo una cámara de formato completo porque el rendimiento ISO a día de hoy es mucho mejor que en las cámaras de que tienen factor de multiplicación todos sabéis lo que es formato completo y factor de multiplicación ¿no? no significa que las unas sean mucho mejores que las otras hay algunas diferencias sobre todo si voy a hacer nocturnas a ISO 2000 o ISO 4000 yo os recomiendo más las de formato completo ¿vale? y básicamente digamos con esas tres características nos podríamos apañar bien para la mayoría de las fotos luego lógicamente si la velocidad es paro si hago fauna pues mucho mejor si tiene dos en los para tarjeta mucho mejor si tiene horizonte virtual pues una cosa también muy buena a la hora de que no se nos caiga el horizonte porque a todos se nos cae el horizonte a la izquierda a la derecha como no nos fijemos se nos cae seguro y con esa yo el modelo de cámara que tengo es la de 800G antes tuve una de 3 y una de 700 y bueno esto de los 36 me llamó la atención y la verdad que el rendimiento de la cámara yo estoy muy contento con la cámara es verdad que luego es un poquito lenta cuando hago fauna pero pero estoy contento es verdad que luego cuando le pones una lente fija que ahora hablaremos de la lente fija por mucho que este Canon no me vaya a convencer es increíble la cámara pero supongo que con la Canon también parecido pero no igual no me paga Nikon hay aquí alguien de Nikon de Nikon de Nikon bueno eso en cuanto a la cámara objetivo yo antes pues lógicamente decía cuanto menos peso lleve mejor o sea voy a optar por los zoom yo tenía un 16-35 un 24-70 70-200 y luego un teleobjetivo fijo para fauna un 2-8 pero claro un día probé las lentes fijas y ahora yo os enseñaré algún ejemplo de lo que pasa con las lentes fijas es verdad que son más caras pero las ventajas que a mí me aporta para el tipo de fotografía que yo hago yo voy buscando una fotografía yo no quiero hacer un montón de fotografías no me interesa a mí no me interesa tener 10.000 especies ni de árboles ni de bichos tal a mí lo que me interesa es la fotografía estética la fotografía naturaleza estética una fotografía que me valga por ejemplo voy a ponerla en el salón de una casa o que valga para una copia de museo para ese tipo de cosas esa es la fotografía que yo muestro entonces quería ya que tengo una cámara que tiene una resolución increíble quería una lente que me diera o que se asemejara a lo máximo o que me diera las máximas posibilidades que tenía mi cámara y eso lo encontré con 6 con las lentes fijas de 6 es verdad son más caras pesan mucho más que las normales pero la calidad que me dan me compensan todos los inconvenientes que tiene y bueno ahora vais a ver la diferencia entre un 1635 ahora luego volveremos atrás desde ahí no sé bueno este es el 1635 y un 35 fijo el 1635 no voy a decir que marca pero lo imagináis son las dos fotos hechas bueno hay una pequeña diferencia focal entre una y otra pero son las no sé si lo vais a apreciar con la resolución del la de arriba es el zoom y la de abajo es la lente fija fijaros nada más en el tronco de las palmeras de atrás o en las hojas vamos creo que más o menos por lo menos los de aquí adelante lo veis ¿no? ¿cómo? sí así no así no se nota la diferencia ni en el centro tampoco hay diferencia el problema es cuando empiezas a alejarte del centro yo os he puesto el trozo este de aquí arriba no me he querido ir a las esquinas si me llego ahí a las esquinas pero bueno eso es simplemente lo que a mí luego cada uno tendrá que hacer el equipo a lo que uno necesite también si yo salgo una vez hace fotos cada cierto tiempo hacer una inversión en una cámara como esta en un objetivo como esto pues no no merece la pena si os recomiendo que hay una cosa que he aprendido en este tiempo también es que más vale gastarse el dinero una vez que gastarse el dinero tres veces aunque sea la primera poco dinero la segunda un poquito más de dinero y al tercero me compro lo que quiero prefiero esperar el tiempo y comprarme de verdad lo que yo creo que es bueno que ir comprando cosas intermedias que luego al final no me van a dar el resultado que yo quiero y al final te gastas menos dinero bueno uso una cámara uso objetivo bueno la distancia focal yo he sustituido los zoom digamos de abajo desde el 16 no tengo ni 16 35 ya ni 24 70 ya lo utilizo o un 10 bueno el 15 solo para nocturnas porque no tiene portafiltro y bueno se le puede poner portafiltro pero es un armatóste muy grande la cuestión yo utilizo un 18 utilizo un 50 y luego si utilizo el 70 o 100 porque yo no podía llevar objetivos fijos de 70 a 200 me costaría mucho peso ya porque no me cabría dentro de la mochila y tengo que llevar muchas cosas filtro pues tengo de varios tipos o sea los filtros circulares por ejemplo que ponemos como puede ser un polarizador imprescindible os recomiendo también que tengáis un filtro de densidad neutra para hacer tiempos de exposición más largos por ejemplo si tengo nubes y hay viento pues puedo hacer los trazos de las nubes con esa dándole más tiempo de exposición y luego el que quiera hacer fotografía de paisaje lógicamente tiene que tener un juego de filtros degradados no lo tienes que hay muchos hay los hay que la la división entre la parte oscura y la clara es dura hay otro que es un degradado más suave yo os recomiendo simplemente que tengáis un 09 del degradado normal y un inverso de 09 con esos dos filtros solucionáis la mayoría la mayoría de la de la circunstancia que os vais a encontrar luego de iluminación pues como mínimo suelo llevar un solo flash como mínimo suelo llevar un solo flash aunque luego de iluminación Mario os explicará mucho más que yo pero llevo como mínimo uno solo para rellenar o para separar un primer plano del fondo para darle un golpecito contra ahora luego vamos a ver una serie de fotos que las vamos a ir comentando y os voy a explicar como iré haciendo cada una de ellas pero últimamente me gusta mucho más la luz que dan los leds no sé si habéis visto las pantallitas estas de leds eso me gusta mucho más que la iluminación que dan flash además es mucho más controlable y sobre todo estoy viendo el resultado que da de manera inmediata ¿por qué? porque lo tengo encendido siempre eso gasta menos batería y voy iluminando las cosas y las veo en tiempo real no me las tengo que imaginar de cuando salte el flash cómo van a quedar ¿vale? y además son más baratas y más económicas que los flashes fundamental es el trípode que seleccionemos y lógicamente no es lo mismo un trípode para un 300 un 400 un 2.8 que es un tocho muy pesado que es un trípode para la para la mayoría de las ocasiones ¿no? este concretamente Benro por ejemplo este es el trípode perfecto para viajar porque lo puedo meter en la maleta en cualquier sitio no me ocupa tiene tres patas también que estáis viendo diciendo ostras este es un trípode no es verdad pero tiene tres patas lo que pasa que hay un chino que pensó más que nosotros y dijo esto lo podemos poner así en vez de un triángulo puedo hacer una línea con las tres patas y es verdad que esto ocupa muy pocos sitios para viajar y el trípode perfecto para viajar un trípode ligero muy yo os recomendaría para la mayoría de las ocasiones yo incluso aquí he puesto un 402.8 y aguanta perfectamente no es que le abra todas las patas pero para la mayoría de las veces para fauna que suele estar en el suelo tirado pues aguanta perfectamente es un trípode ligero pesa poco y soporta la mayoría esto aguanta la rótula esta que aguanta 12 kilos o sea 12 kilos es una barbaridad para la mayoría del equipo que tenemos nosotros pero si es verdad que si llevo mucho peso ahí el trípode tengo que tener cuidado con el trípode yo antes llevaba uno con un pedazo de cabeza aquí que era súper estable pero cuando llegaba al sitio me tenía que volver porque ya estaba reventado nada más que del peso que llevaba detrás este por ejemplo es exactamente igual bueno este es un pelín más fino un modelo un pelín más fino pero con el diseño habitual de tres patas la ventaja de este sobre aquel es que lo puedo poner completamente a ras si quiero hacer un macro quiero hacer una florecita o quiero hacer un ángulo bajo de ponerme a la misma altura de los ojos de un ave pues yo tengo que tener en cuenta que encima de esto va la rótula encima va la cámara o sea que por lo menos voy a tener se va a subir esto y cosas las tengo que tener en cuenta dependiendo del tipo de fotografía que yo vaya a hacer que material tengo que coger lo ideal yo llevo yo antes llevaba la rótula esta que os comentaba es una rótula micrométrica es micrométrica o sea que yo voy dando vuelta es súper precisa pero claro el inconveniente que tenía el inconveniente que tenía era el el peso claro cuando te planteas este tipo de fotografía que tienes que andar que tienes que ir cargando con muchas cosas ya empiezas a quitar cosas que llevabas de la mochila para quedarte solo con lo imprescindible al final lo que llevo es una rótula de bola que me aguante lo suficiente la cámara que sea lo suficientemente estable que sea hombre que sea precisa no tanto como lo otro pero bueno prefiero que me pese menos y luego tener que trabajar hoy en día casi todas las cámaras ya más o tanto vamos Nico lo tiene hace muchos años y Carlos lo puso el otro día pero bueno lo de el tema este del horizonte virtual por ejemplo a la hora de eso es una cosa una ventaja evidente que traen las cámaras ahora una vez que hemos solucionado eso queda la electrónica venga y ahora aquí desde que entramos por la puerta hasta que bajamos hasta aquí hemos visto 10 millones de cacharritos ¿sabes? y hay uno para cada cosa bueno electrónica lógicamente bueno el disparador el cable disparador es fundamental si hacéis cosas también a lo mejor de Tile Lab y tal pues necesitaréis un intervalómetro bueno los que tenéis Nico nos hace falta pues se lo trae incorporado en la cámara pero bueno son cosas y luego son buenos también este tipo de cacharritos antes eran carísimos ahora por suerte los chinos se fijaron en esto y tenemos importadores ahora que lo traen y esto es bastante barato bueno cualquiera de los dos me vale por ejemplo para disparar la cámara cerca de 200 metros yo antes todo el mundo utilizaba un teleobjetivo para fotografiar un ave eso de hacer una foto de cerca con un angular prácticamente era impensable hoy en día yo le pongo un receptor en la cámara y pongo un emisor aquí en el bolsillo y desde aquí disparo la cámara y le hago la foto con un angular por ejemplo a un fumaré a una garza pescando lo que sea y no necesito tampoco puede hacer hay otro tipo de fotografía mucho más atractiva y que están más solicitadas por las mejores revistas del mundo probablemente no el primer plano del ojo de un bicho sino el bicho en el entorno esas fotos valen mucho más que las otras yo al principio decía ostras cuanto más cerca mejor el bicho comía aquí enfrente que no me enfocaba ni el objetivo con esa foto no vas a ningún sitio lo que se lleva lo que gusta es el bicho en el entorno donde se vea la naturaleza bueno y además esto también me vale para disparar los flashes por ejemplo si voy a lo mejor con amigos que me pueden que me puedan ayudar pues ellos me pueden pintar determinada zona del árbol el árbol que está 50 metros más para atrás porque quiero rellenar tal punto si voy solo o viene con otro fotógrafo que también quiere hacer su foto pues lo que hago es que pongo los receptores estos los cacharritos estos en cada uno de los flashes y cada vez que yo disparo se disparan también los flashes ¿vale? el emisor se pone en lo alto de la cámara y los receptores en los flashes y es una cosa bastante útil y que es económica ¿no? de hecho con el grande este esta salió este año puedo controlar desde la distancia puedo controlar tanto la potencia de cada uno de los flashes de manera individual o sea el flash A el B y el C pues ahora le pongo tanta potencia al B tanta potencia al C exactamente lo mismo pero sin necesidad de tener que ir a donde está el flash sino que directamente aquí a distancia ¿eh? todas estas cosas lógicamente te ahorran equipo yo antes tenía que encargado con un flash con un cable de distribuidores patal patal una movida cuando ahora este tipo de cosas lógicamente te simplifican ¿no? es verdad que la fotografía de naturaleza que se está haciendo ahora hace cinco años era prácticamente impensable ¿eh? ahora mismo se están haciendo fotografías que antes por tecnología prácticamente eran o accesibles a muy poco ¿no? ahora habréis visto probablemente alguno un vídeo de como el reportaje que salió hace todo creo que fue hace dos meses o tres meses en una changiografía de los leones con el angular y tal que están hechos con una como con una tanqueta militar pequeñita distancia que monta que monta las cámaras y el tío desde una pantalla va controlando bueno pues eso ya hay cacharritos también para atiender lo que nos falta es la tanqueta pero que podemos controlar la la digamos la fotografía a distancia bueno ahí en el catálogo este me ha parecido ver también un drone que se le puede poner la GoPro es otro cacharrito ahora todos los fotógrafos queremos un drone de esto para hacer fotos del aire porque ahora dentro de nada nos hemos tirado un montón de años aprendiendo a hacer las fotografías nítidas y ahora resulta que las que gustan son las que no son nítidas ahora cuanto más emborrones más ese tipo de cosas y es verdad es que son bonitas las fotos ahora nos gustan así ahora lo próximo es que tenemos que ser pilotos de aviones para poder fotografiar de tal bueno vamos a llegar a un punto ya el rincón mío de mi casa de la foto ya no sé ya cuántos chismes tengo que ir me van a hacer falta bueno hemos terminado con la electrónica un poquito así por encima esto es lo de las lentes de antes y ahora os voy contando un poquito esta foto por fotografía fotografía por fotografía cómo se ha hecho digamos cada una de ellas y qué tienen de particular que no son son fotografías que no son casuales por ejemplo fotografías de garzas imperiales esto es una garza imperial hay muchas pero fotografías con este fondo dorado seguro que veis muy pocas bueno ¿qué os imagináis? ¿qué es lo que le da ese color al agua? dorado el sol es una puerta pero usted cree que eso está a contra o sea que el sol no es a contra luz o sea el sol lo tengo yo a la espalda el reflejo del agua el reflejo del agua pero del reflejo del agua del sol ¿alguna idea más? una hora determinada seguro al amanecer al amanecer o a la tarde sí ¿la luz de la luz que no es la luz que no es la luz que no es la luz podría ser está pinta con Photoshop no preocuparos no, no, no el bueno pues simplemente es la luz del amanecer bueno del amanecer de una hora relativamente temprana cuando el sol todavía está amarillo que se refleja en un muro de hormigón en el agua allí detrás lo que hay es un muro de hormigón refleja la luz e incide sobre el agua claro y la circunstancia fue o sea esto era una presa que había de hormigón en un canal de la marisma de las marismas de Guadalquivir que se estaba quedando sin agua allí al contrario bueno aquí pasa lo mismo en el Delta del Ebro allí los canales en invierno o en primavera están prácticamente secos se están quedando sin agua si ha llovido llega la primavera con el calor y empiezan a evaporar el agua allí no hay agua allí sobre todo hay agua en verano que es cuando está sembrado el arroz y entonces serían todos los canales de distribución del agua aquí se estaba se estaba acabando el agua se creó una lagunita ahí debajo de la presa y entonces todos los peces que había se acumularon ahí entonces yo pasé un día con el coche de casualidad vi que estaban allí comiendo todas las aves y digo ostras este es un sitio para fotografiar y bueno y esta no era saltó así no es que se fuera que se iba a ir volando a otro sitio sino que se posó otra garza enfrente y como son muy territoriales saltó para espantar a la otra y bueno la coincidencia fue que entró un águila perdón un águila ojalá una garza imperial en ese momento y bueno y que estábamos ahí si no llegamos a estar pues bueno y estaba tirado en el suelo con metido bueno un jaile en un escondite una tela de camuflaje con unas ramas por encima tirado en el suelo con el tripode completamente abierto y ahí estaba ¿esto sabe qué es lo que es alguien? ¿cómo? es una fotografía aérea ¿no? es una fotografía aérea esto es una fotografía aérea de la bahía de Cádiz ya habréis visto muchas bueno esta foto puede tener seis años o por ahí ganó la categoría de creativa del fotógrafo europeo del año en la GDT en la Asociación de Fotógrafos de Naturales Alemanes y entonces era un sitio poco vista ahora ya lógicamente somos muchos haciendo fotos y cuando vemos algo todo el mundo queremos tener también esa foto lo único que pasa que las circunstancias lo que veis verde son algas cuando baja la marea quedan los canales principales es una zona sedimentaria es el parque natural de la bahía de Cádiz pero a esa alga le llaman la lechuga de mar y esa lechuga de mar está tan verde y sale mucha solo en los años en los que ha llovido mucho y solo durante dos meses al año la gente que ha ido para coger la cita en verde le tiene que coincidir que sea un año de mucha lluvia y quizás en los dos meses que sale si no en vez de estar verde está de color vamos de lo que es el cieno este que queda en la mar ¿vale? esto ¿qué es lo que es? río tinto eso seguro antes nadie sabía prácticamente no se veían fotos de río tinto hace 7 o 8 años bueno todo el mundo sabíamos que existía río tinto y tal que lo habíamos visto alguna vez pero fotografías se veían pocas hoy en día allí vas un fin de semana y tienes que casi coger sitio ¿qué es lo que es? es río tinto pero no es agua la roca ¿vale? ¿alguna idea más? aparte de lámina hacia el abierto charcas de agua ¿cómo? charcas de agua charcas de agua bueno son las marminas que quedan cuando ocurre el frío ya mucha agua pues en las pequeñas en las pequeñas pocitas que quedan luego se va se llenan de agua poco a poco como están cargadas de minerales y sedimentos de colores porque la tierra está llena de mineral se va evaporando y queda y queda y van dejando ese tipo de trato es una fotografía cenital parece aérea pero no lo vi bueno el tamaño de este agujerito es una cosita así no creáis que es una cosa más grande ¿vale? bueno esta foto ¿cómo podría estar hecho? es un solo rau ¿cómo se podría hacer eso? ahí moviendo la cámara vertical ¿y por qué no se mueve la orquídea? no voy a arrancar la orquídea para moverla que me ven un agente de medio ambiente y a ver esta es una fotografía muy 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 difícil probable lógicamente ya yo lo he intentado lo que hacer varias veces pero se diría que era una serie de circunstancias que son complicadas empujando la flor y haciendo un zoom si hago un zoom no me hubieran salido de la línea recta sino que me hubieran o sea hubiera salido desde las esquinas y se hubieran cerrado hacia el centro son dos fotos en una sola o sea las cámaras de hoy en día permiten la doble exposición bueno doble triple vamos Nikon lo permite hace mucho tiempo pero claro ahora es la última es por no perder la costumbre es una doble exposición en un solo rato pero la orquídea no estaba ahí o sea el fondo los pinos eso es un bosque de pinos quemado en que se quemó este verano pasado digamos que los pinos estaban aquí y la orquídea aquí pero cuando yo hago una foto en mi cámara en la Nikon cuando yo hago la primera foto tengo 30 segundos para hacer la segunda si no pierdo la primera se me borre la primera automáticamente ¿cómo lo hice? tengo ahí los pinos hago el barrido o sea tengo que al medir la luz ajustar la exposición para que me dé una velocidad relativamente lenta para hacer el barrido ¿vale? y luego tengo que venir corriendo montar la cámara en el trípode cambiar la exposición que tiene que me da la flor esta que más que más sale aquí y hacer la foto todo en 30 segundos y además tiene que tener un fondo despejado o sea no tiene que estar lleno de hierba por detrás porque si no me hubiera salido y me hubiera tapado todos los árboles de atrás sino que tiene que ser la orquídea que estuviera sola y que destacara sobre el fondo ¿vale? no vale una había muchas orquídeas pero solo hay una que tuviera que tuviera ese fondo despejado y esa fue la que yo fotografié me tiré toda la mañana intentándolo no creáis que esto salía la primera ¿vale? esta es una foto complicada luego yo la intento con setas y tal además en realidad yo lo que yo lo que quería era que la flor coincidiera justo en medio de los dos troncos pero bueno eso era ya estuve hasta midiendo los pasos desde donde hacía el barril hasta tal para que más o menos coincidiera pero luego estaba había sol y nubes cambiaba la luz de una vez a otra bueno el mismo árbol de la Sierra de la Niña visto bueno está pintado con dos luces una cálida y una fría las luces cálidas ya sabéis que son las de las bombillas incandescentes de toda la vida y las luces frías las de los LED o de las linternas con LED también hoy en día le podéis poner los papelitos estos de color encima y podéis pintar el color que queráis es también con el 15 milímetros ISO 1600 a F28 30 segundos y bueno lo de ahí había unas nubes bajas que estaban aquí debajo de la Sierra de la Sierra a un lado está toda la costa del Sol con toda la contaminación lumínica de la costa del Sol y al otro lado está ronda que era lo que pintaba estas nubes y bueno hay algunas cosas todo digamos se resume un poquito en las siguientes cosas la realización de una fotografía vendrá marcada por nuestro conocimiento del medio o sea nuestro conocimiento de la naturaleza que es lo que hace la naturaleza saber un poco cómo funciona o una vez cuando está en España cuando no está en España cuando está tal o cuando viene a criar cuando no viene a criar ese tipo de cosas o cuando están los árboles con hojas cuando están las orquídeas cuando no están las orquídeas las condiciones ambientales o sea nuestro conocimiento de meteorología si la luna la noche el día ese tipo de cosas el equipo que vamos a necesitar si hay una foto que queremos hacer pero no tenemos el equipo lógicamente es prácticamente imposible la técnica que tengamos o sea la capacidad que tengamos de utilizar el equipo del que disponemos y nuestra capacidad de esfuerzo o sea decir la fotografía de naturaleza perdónenme pero es bueno los que hagan otras disciplinas pero el problema de la fotografía de naturaleza es que es muy dura me tengo que levantar muy temprano a acostarme muy tarde hay que se pasa frío se pasa calor hay veces que están metidos de agua hasta aquí está lloviendo es porque está en medio de una expuesta a los elementos entonces la verdad que la fotografía de naturaleza es muy muy dura la pereza es el mayor enemigo del fotógrafo eso es si las 5 de la mañana madre mía ¿cómo ando muy yo a las 5 de la mañana? me voy a quedar durmiendo hace mucho frío ese día hay un amanecer increíble no falla el día tú lo tienes total te da pereza o te dice ostras si me quedo si me quedo esta noche va a haber una esta noche se va a ver la vía lastia y además me están entrando unas nubes altas que como hay un pelín de luna se me van a pintar yo no sé qué pero ahora voy a llegar yo a las 2 al coche y luego irme para mi casa bueno ese día te vas para el coche obviamente y se ponen todas las condiciones perfectas si quieres hacer buenas fotos tienes que sufrir no te queda otra y lo último que yo os recomiendo es que no pierdas tiempo cuando no estés en las circunstancias si tú tienes la foto clara que quieres hacer y no ves las circunstancias no te dediques allí es como intentar ¿qué os digo yo? yo quiero fotografiar una garza real por ejemplo pero sé que la mejor he tocado la fotografía de las garzas reales pescando con una carpa en la boca tal es en las marimas de Guadalquivir septiembre pues no lo intentes en enero ¿sabes? vete a hacer algo que sea que esté mejor en enero porque en enero sí puedes que fotografie una garza pero después de ir 33 veces que se haya mosqueado que viene perdida de Alemania y haya decidido posarse delante tuyo ¿sabes? inténtalo ¿qué? bueno te puede pasar esto o que te quede atascado allí solo o que te caiga una lluvia y te caiga en el canal coche ¿eh? la cuestión es eso que cuando ahora eso sí el día que dais la oportunidad no la perdáis machacá 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 y os lleváis la foto seguro ¿vale? esas son mis recomendaciones bueno y con esto antes de ver un pequeño vídeo termino mi exposición lo que es la exposición momento si tenéis alguna pregunta no me no me guardo nada podéis preguntarme lo que queráis una cosa importante eso es importante yo os recomiendo ya os digo con mi experiencia los mismos me pueden demostrar al contrario a día de hoy yo os recomiendo que utilicéis los programas por lo menos a la hora de pasarlo a TIFF que utilicéis los programas de las propias marcas por ejemplo en el caso de Nikon que utilicéis el Capture NX y en el caso de Canon el DPP se llama ¿no? ¿por qué? simplemente probadlo vosotros mismos abrí un RAW con el programa de la cámara y abrí un RAW con el Photoshop con Lightroom con Aperture con el que queráis y comparadlo vais a ver que el balance blanco os cambia completamente porque no os conserva los valores el balance blanco la nitidez no tiene absolutamente nada que ver estos los programas los van mejorando y el PD simplemente por la sencilla razón que digamos que ni Canon ni Nikon están interesados a hacerle a terceros los codecs completos de sus propias de los RAW y por lo tanto no se ven exactamente igual o sea yo puedo tener una configuración de la cámara que luego resulta que cuando yo abro el programa de Photoshop la foto no tiene absolutamente nada que ver con la que yo había visto en la pantalla entonces ya os digo que yo utilizo el programa de Nikon lo guardo en TIF las mejores las guardo a TIF a 16p y van a una carpeta las otras las guardo TIF y a 8bit y van a otra y a partir de ahí ya exporto en JPGA el tamaño que sea ¿vale? pero yo recomiendo que reveley con el programa de la cámara hay otra gente que piensa yo tengo un amigo que dice que en Lightroom la última versión de Lightroom es verdad que la última versión de Lightroom ha mejorado mucho pero yo veo yo recomiendo siempre que la fotografía la caéis en el campo en la cámara no en el ordenador esa es mi opción personal hay otra gente que decide hacerla absolutamente respetable yo os quiero traerme la fotografía del campo y la abro en el ordenador y la veo ya que está que me gusta mucho ¿vale? y luego le podré ajustar un poquito los niveles podré ajustar un poquito el contraste y tal lo que sea lo mínimo pero toco poco con la fotografía es mi opción personal eso no significa que las otras sean malas cada uno puede hacer lo que quiera pero a mí la fotografía me gusta hacerla en el campo en la cámara no es lo que no entonces más o menos procuro traerme la imagen más o menos que yo creo que se puede conseguir en el campo con un poquito de esfuerzo y un poquito de técnica se puede conseguir otra preguntita otra cosa que yo me encuentro mucho en los cursos acordaros acordaros que cuando tengáis un objetivo con estabilizador de imagen porque me viene mucha gente y dicen mis fotos no son nitidas la cámara esta es una mierda y las quiero cambiar las fotos no son nitidas acordaros que todos los que tengáis estabilizador de imagen el objetivo desconectarlo cuando lo pongáis encima del trípode ¿vale? porque si no se están intentando compensar las lentes y eso os hace que os salga la foto borrosa eso me lo encuentro así ¿vale? eso y lo de levantar el espejo en exposición es relativamente lenta ¿vale? el cable es fundamental ¿vale? ¿alguna cosita más? ¿cuándo pintas con luz? ¿lo haces con el flash? ¿o lo haces con linterna de LED o algo parecido? dependiendo de la imagen ya normalmente hay cosas que lo hago con una linterna cálida o una linterna fría vamos lo utilizo todo la verdad últimamente estoy tirando más a los LED porque es que yo monto los LED y veo el resultado en vivo y en directo o sea lo estoy viendo porque tengo iluminada la escena puedo ver como queda en directo sin necesidad de hacer la foto ¿y tiene potencia suficiente la linterna? no de hecho la mayoría de las veces porque las fotografías nocturnas que hago son de tiempo de exposición relativamente corto pero de ISO muy alto o sea muchas veces lo que tengo incluso que tapar la mitad del LED o de la linterna ponerle algo delante porque incluso la potencia mínima sobrepasa ¿sabes? la cantidad de luz que yo necesito ¿vale? ¿alguna preguntita más? preguntad lo que queráis de verdad ¿tú ves en la cámara esta? sí ¿lo haces viendo la imagen? ¿qué es la imagen? bueno ¿el Live View? yo no bueno no yo normalmente a mí me gusta enfocar o sea a mí me gusta ver la imagen por el visor pero sí es verdad que hay veces que el Live View tiene su ventaja sobre todo a lo mejor bueno a la hora de enfocar puedes comprobarla puedes aumentar o sea puedes aumentar la imagen vamos la ves ahí ves que estás enfocando perfectamente a lo que quieres y demás yo es que estoy acostumbrado simplemente a mirar por el visor pero reconozco que lo del Live View es una maravilla también ¿no? pero todavía no se me ha quitado la costumbre de mirar por el visor ¿vale? ¿en macro haces algo? ¿qué flash usas? normalmente para macro no suelo utilizar muchos flashes ¿sabes? ya eran yo no utilizo no hago fotografía aproximación pura y dura si es verdad que por ejemplo ahora voy a ver algunas fotos de Live View en la presentación están hechas con un macro con un 100 o un 105 macro y puede que tenga alguna luz de relleno con algún flash un toquecito de flash o un les puesto pero no son fotos de esta que tú le saques el ojo grande y tal no entro en ese en esa disciplina digamos hago florecitas y tal pero como siempre con diafragmas muy abiertos me gustan los fondos desenfocados pero bueno esas son opciones que cada uno hay unos que le gustaran más que salga el bicho completamente nítido y a lo mejor a mí me gusta que tenga enfocado nada más que la esquina del ojo tal y que lo demás esté desenfocado y que le esté entrando una luz pero no el flash que los flashes que tengo son siempre trabajo en manual nunca trabajo con TTL ni con cosas de estas de hecho os reconozco que vamos yo antes se lo decía Mario no tengo ni idea de alta velocidad ni de bueno ni de yo que sé sé que yo solo lo único que ajusto en un flash es la potencia o sea la cantidad de luz que desprende el flash y el ángulo o sea si quiero que me llegue más lejos pues lo pongo a más distancia a más distancia da eso para no o sea lo pongo por ejemplo a 105 y si quiero que me abra más la luz lo pongo a 35 o a 20 normalmente trabajo entre 35 y 50 y es un flash que cualquier flash vale vamos son flashes antiguos los que yo tengo yo tengo el SB600 y el 800 de Nikon pero que ya os digo que cualquier flash que yo de hecho recomendaría que un flash normal que trabaje en manual y fuera para el tipo de fotografía que yo hago no para lógicamente si quería hacer alta velocidad probablemente ahora Mario os contará que hacen falta otras cosas más complicadas ¿alguna pregunta? ¿por ahí? una cosilla pues voy a poner dime ¿qué marca de filtros degradados pues mira tengo ahora mismo lo que estoy utilizando los degradados que tengo son los de high tech ¿vale? ahora mismo en España podemos encontrar digamos en tiendas podríamos encontrar sobre todo high tech y coqui los high tech tienen más calidad que los coqui pero por ejemplo los inversos el inverso que utiliza es de Sin Ray de una marca de que es americana que se llama Sin Ray el inconveniente de los Sin Ray es que son carísimos y luego a la hora de la verdad en el campo por mucho que los intentes cuidar y tal sobre todo yo los filtros los muevo hay veces que los pongo en portafiltros pero normalmente cuando estoy fotografiando en el mar que tengo una línea recta si estoy fotografiando en la montaña los estoy moviendo para que no se note la transición pues al final se te arañan ¿no? y decir en vez de tengo uno sí que lo aguanto de Sin Ray pero desde que el inverso lo saco High Tech tengo el de High Tech también si es verdad que por ejemplo el portafiltro de perdón hay otra marca también que la encuentras aquí que es Lee que todavía es un poquito mejor que High Tech y el portafiltro de Lee sí es mucho mejor que el de High Tech ¿vale? ¿no más? vamos a ver un poquito la fe son cinco minutos sí ¿te pago eso de mí también? sí ¿te pago eso de mí? ¿te pago eso de mí? sí nos quedamos dos pulos ¿no? Gracias. 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 ¿Tienes algún blog? DiegoLopez.es o DiegoLopez.es barra blog. ¿Vale? Yo solo comentaros que en el fondo de la tienda si alguien quiere ver algo del tipo de material que lo utiliza, ¿vale? Tanto en trípodes, tenemos también un libro de inspirados en la naturaleza que se llama Monfoto, que además es una bozada si lo podéis ver. ¿Vale? Perdón, una cosa. Bueno, esto es una versión, digamos, relativamente corta de esta película y, bueno, si queréis una charla un poco con más tiempo y ver la versión larga de donde queda, digamos, donde se ve más el trabajo de un fotógrafo de naturaleza, os invito también que vayáis a Monfoto el día 6 de diciembre. Bueno, yo doy la charla el día 9, creo que es, si no me equivoco. El domingo estaré allí en Llores de Mar. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Gracias.